de la congregación, lo primero que hace es, se sale, porque posiblemente sabe hacer algo para la gloria de Dios, porque posiblemente siente buenos deseos de hacer algo para la gloria de Dios, pero al ver que es disciplinado, lo primero que hace es que se va, se aparta de la congregación, déjeme decirle que cuando alguien hace estas cosas, su presencia no va con él, él va derecho a ser presa del enemigo, cuando una persona espera en Dios, que la nube se mueva, la persona va a ir de victoria en victoria, es el triunfo, el triunfo, cuando ese espíritu se mueve, muévete tú, pero cuando el espíritu no se mueve en tu vida, espera en él, hay un momento que ese espíritu se va a levantar y te va a llevar, te va a llevar, te va a llevar la victoria, no importa el tiempo que tengas que esperar, dice la Biblia que un año, un mil años son como un día para él, en un momento de tu vida, ese espíritu se va a mover con poder y vas a ver la gloria de Dios, yo creo que aquellos, aquellas multitudes llegaban a Moisés, decía Moisés, queremos llegar ya, si vamos a un lugar donde hay viñas, hay olivares, hay miel, hay leche, hay bendiciones, yo creo que se le acercaban a Moisés con aquel deseo de partir, porque querían llegar pronto a la tierra prometida, querían llegar rápido a la tierra de bendición, imagínense ir a habitar casas que ellos no habían construido, a recoger frutos de aquellos campos donde ellos no habían sembrado, pero Moisés decía, no, aquí nos vamos a quedar hasta que la nube se alce y camine, entonces vamos a caminar nosotros, nosotros porque vamos a ir a lo seguro, porque su presencia irá con nosotros, no comían ansias, pacientemente caminaron por el desierto, ahí acampaban donde la nube, ahí adoraban a su Dios, tal vez con hambre, tal vez con necesidades, imagínense en un desierto, donde había calor o posiblemente frío, había serpientes, hasta mosquitos o zancudos, sin embargo, ahí estaban plantados, esperando el movimiento de la nube, ahí estaban esperando el mover de Dios, de su presencia, porque ellos sabían lo que la escritura dice, que sin él nada podemos hacer, poner, pero poner todo, 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 todo lo podemos, ahí esperaban, hoy en día, muchos, porque quieren un ministerio, o un lugar dentro de la iglesia y no se les otorgan en el tiempo de ellos, se van, se salen del campamento, pero hermano o hermana, hay que saber esperar, que el Espíritu se mueva, hay que saber esperar, que ese Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, se mueva, si la nube no se mueve, no te muevas, para qué te vas a mover, esto no es por sentir, esto es, por mandato de Dios, si el Espíritu se mueve, muévete, cuando veas milagros en tu vida, cuando veas que Dios está usando tu vida, entonces muévete, porque la nube, la que se está moviendo, es el Espíritu de Dios, con poder sobre tu vida, cuando el Señor empiece a darte profecía, a darte lengua, entonces es el mover de Dios, es el mover del Espíritu en tu vida, entonces empieza a avanzar, en Dios así es hermano, hay momentos, que hay que parar, no dejar de congregarse, sino, y hay momentos que hay que avanzar, el pueblo de Israel, fueron 40 años, y ellos se estacionaban, por ahí parqueaban sus huellas, sus, como le llaman los camellos, sus vacas, ahí los parqueaban, y nadie se movía, y el que se movía, derechito iba, a perder su vida con los enemigos, porque salía sin él, la amparo de Dios, sin la ayuda de Dios, porque desobedecían al mandamiento, por eso todos, ahí aguantaban las picadas, de los sacudos, ahí aguantaban, a comer solamente aquella comida liviana, el maná, que ya hasta los tenía, está cansados, pero ahí estaban esperando, tranquilos, si eran disciplinados, ellos cumplían la disciplina, si ellos, les tocaba que, limpiar siempre la alfombra, limpiar siempre, armar el tablado, ahí estaban, es que así trabaja Dios, si Dios te tiene haciendo algo, en este ministerio, no te muevas, síguelo haciendo, hay un momento, que Dios ha preparado, donde te va a hacer que avances, te va a subir, te va a levantar, a otro lugar superior, y así en tus jornadas, vas a llegar, a ver las bendiciones de Dios, pero no te muevas, espera en Dios, espera que el Espíritu Santo, espera que la presencia de Dios, se mueva en tu vida, de una manera, poderosa, ¿sabes? yo sé limpiar, desde allá afuera, hasta la alfombra, y he hecho cuanta cosa, durante ocho años, yo no creas que me subí, y di un solo para acá, Dios me ha llevado en las jornadas, y me sigue llamando, y si de aquí el Señor me baja, a limpiar la alfombra, lo voy a hacer, lo hago con gusto, lo hago, hermano, con alegría, porque lo hago para Dios, y es Él, si Él me baja, a limpiar la alfombra, es porque Él me va a levantar, es porque Él me va a fiar, a un lugar, más superior, aleluya, no te muevas en su presencia, aprende a mojarte, con su presencia, cuando te mueves en su presencia, todo lo que haces, te encuentras amor, te encuentras alegría y gozo, todo lo que haces para Dios, porque es su presencia, es su gracia, es su espíritu, no hagan las cosas por emoción, no hagan las cosas por fama, ni fortuna, hazlo por su presencia, por su espíritu, que se mueva en tu vida, aleluya, Él está aquí, Él está aquí, porque muchos, se adelantan, muchos, Dios los tiene en el campamento, Dios los tiene, posiblemente sentaditos, pero Dios te va a levantar, pero espera, que su presencia se mueva, dice la escritura, que nosotros somos utensilios de Dios, vasos de Dios, o sea que hay momentos, donde Dios te va a mover en tu jornada, en tu caminar, pero deja que su presencia, porque cuando su presencia viene a tu vida, todo lo que tocas, todo lo que haces, es bendición, es bendición para tu vida, y es bendición para aquellos, a los cuales tú eres de bendición, se siente, usted creer, no sabe lo que yo siento, estar aquí en este lugar, esa es mi bendición, aleluya, pero he tenido que esperar, que la nube se mueva, salve, aleluya, mi esposa me decía el día de ayer, mi hijo, que he sentido, que me duelen mis hermanos, que, que no están llegando a la iglesia, que no están llegando a la iglesia, que no están llegando a la iglesia,